Ahora el primer palo de Vallejo, que bien lo ha hecho, atención que hay peligro, atención que puede llegar, a punto ha estado de llegar el gol. Muy bien allí, por eso decía yo de ponerla en el segundo palo, no fue a la primera pero a la segunda, uy cuidado que poco ha faltado. Uy que peligro, atención que la tiene del Valle, uy ahora se cae Santi, atención, atención que la tiene del Valle, cuidado que hay peligro, a punto ha estado, a punto ha estado de llegar el primero de los dos hermanos, una sucesión de errores. Pudo conectar con el balón y ahora es Eligio, el que la tiene abriendo muy bien, Eligio para la banda izquierda, la va a poner Reina, golazo de Reina, que bueno, que importante en la jugada ahora si, los hemos metido allí, hemos sacado, nos hemos quedado con los rebos. Izquierda, la pelota lleva a Rafinha, la va a jugar con Nene, 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 uy, lástima de jugada, Pedro que se pone las manos en la... Este tipo de balones, como le caigan llovido, menos mal que no lo enganchó, porque era muy peligroso, es peligrosísimo. Pues bien, ahora alguien debe salir, Álvaro debe salir de esa barrera, eso es, alguien cuidado, la pelota fuerte y toca para Nene, Nene levanta la cabeza, Nene que le pega, puerta, a punto, ha estado de sorprender. Vamos a ver Nene lo que inventa, vamos a ver lo que inventa, que pase, la ha pegado, como la ha pegado con el exterior, que la tiene Nene, Nene que le va a pegar a las nubes, no le echó el cuerpo. Cuidado Rafa, si vas, vas y si no, no vas, que tienes una tarjeta, esto no se puede hacer lo que hizo y ahora, ahora si es peligrosísima, ahora si que bien. La va a coger el Nene, ahí está el Nene que le va a pegar, le pega el Nene, arriba. Ahí está el 16, que tiene calidad, la va a poner, uff, menos mal que fue inocente, fue muy inocente. Parece que la va a poner, ahí le va a pegar Moro, Moro que le pega, con peligro, igual que siempre, la tiene Naoki, Naoki, que bien Naoki, que bien, que bien Naoki, uy que bien Naoki, que jugada se ha marcado el lateral. Atención que hay peligro, ahí le pega el zurdillo, el rechace, atrapa en segunda instancia a Lolo. Ahí va, ahí está el rechace, puede ser buenísimo, le pegó arriba, uy que lástima, el balón, botón, va a ver si ponemos, puede ponerla atrás, puede ponerla muy bien para el zurdo, la va a poner, uy que buena hora, allí la va. Muy calladito, todo el mundo, nervioso, cuidado ahora, uff, madre mía, que paradón acaba de hacer, que la va a esconder, se la pone al Nene, el Nene se hace un autopase, que va a llegar, pues sí, llega abajo, uy, la puso el Nene, un balón por dentro para el Nene, no hay fuera de juego, el Nene que intenta la vaselina, podría haber corrido con ella, pero quizás entienda que ya no está.